Te quiero Te quiero, lo digo como un lamento Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se eleva al infinito Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando allá Me gustan los ojos verdes Y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes Y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre Y tú no sabes reír Y siendo como tú eres Me he enamorado de ti A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan Cuando vienes junto a mí